La socialité está dispuesta a seguir cosechando éxitos. Tamara Falcó ha demostrado que tiene talento para muchas cosas. Después de destacar como diseñadora, la socialité emprendió un nuevo rumbo al probar sus habilidades en la cocina cuando participó en MasterChef Celebrity, un antes y después ineludible en su vida. Allí la hija de Isabel Preissler descubrió una pasión que la sigue llenando de glorias. Después de llevarse la victoria en el concurso gastronómico, la marquesa de Griñón quiso seguir aprendiendo más sobre cocina por lo que se inscribió en Madrid para obtener su título como chef. Además, sobre la marcha tiene un proyecto de restaurante con uno de sus hermanos por parte de Carlos Falco. Asimismo, el pasado año publicó su primer libro de recetas dedicado a Isabel Preissler. Sin embargo, hasta ahora, pocos han tenido el privilegio de saber realmente cómo cocina Tamara Falcó. Muy pronto esa duda será despejada. La hermana de Enrique Iglesias tendrá a la venta por tiempo limitada en Salmón Gurú uno de sus platillos favoritos por 16 euros. Se trata de una reinte inspirada en una receta familiar que ahora la colaboradora de El Hormiguero comparte para que además de sus amigos y familiares, cualquier persona que quiera se acerque al reconocido bar a conocer esta icónica comida que rememora la infancia de la famosa. Por su parte, Diego Cabrera preparó un cóctel 1888 cañaveral para acompañar este platillo de Tamara Falcó. Con este paso vuelve a enaltecer el legado familiar de Isabel Preissler, pero esta fórmula no la aprendió de su madre, sino de la persona encargada de las labores de co... Ella es la persona que me enseñó esta receta hace muchos años y a quien tengo especial afecto. Es una amiga de la familia, sea como fuere, es evidente que la novia de Íñigo o Nieva tiene muchos referentes en el mundo de los fogones y que ahora todo el que esté interesado puede conocer uno de los platos que más le complace hacer a la española de 40 años. Los éxitos no cesan en su presencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!